Muy cierto, yo tuve problemas muy fuertes con georreferenciar las localidades de un colibrí en México que se conoce de dos parchecitos, tú lo conoces, Zoricha y Elisa. Y era bien interesante porque una localidad, casi casi la localidad más moderna antes de una nueva gama de estudios, fue un lugar que se llama Pasa del Toro. Y Pasa del Toro quedaba fuera de la barranca de donde se conoce esta especie y no lo pudimos entender hasta que alguien indicó que Pasa del Toro, el viejo, tuvo un brote de lepra y ellos decidieron que el lugar estaba mal. Entonces levantaron el pueblo y lo movieron. Entonces veis en el mapa de Veracruz ahorita, Pasa del Toro, está fuera de la barranca, pero hace 100 años estaba adentro. Ahora, ¿cómo le haces? Pues es trabajo. Y muchas veces es trabajo histórico. Las mejores fuentes son cosas como los diarios de campo de los colectores. Y en ese sentido, por ejemplo, el Museo de Zoología de Vertebrados en Berkeley es fabuloso porque han digitalizado todos los catálogos y diarios de sus colectores. Se disponen de manera muy bonita y han etiquetado de manera que tú puedes hacer una búsqueda por una especie y ver dónde están los registros. Pero es un esfuerzo masivo. Ahora, hemos hecho eso para México, por ejemplo, para Aves de México. Y una cierta proporción de las localidades simplemente no se puede. Y tienden a ser esas localidades viejas. Vamos a hablar en un momento de cómo describir incertidumbre. Y definitivamente, si graficas incertidumbre en registros, en el siglo XIX es muy alta, baja en el siglo XX porque de repente estamos diciendo 10 kilómetros al norte de Viga de Leiva en vez de Viga de Leiva, que tiene un radio de incertidumbre grande. Y ahora, comúnmente, la gente usa GPS. Pero debemos de mantener eso en mente cuando hacemos el modelaje también. Es decir, no tengo respuesta buena para tu pregunta. Es buena pregunta. Jorge. Igual, yo iba a decir que mucha de la certidumbre de estos nuevos registros con GPS es falsa en el sentido de que la gente no necesariamente, después de usar para un parque, tome inmediatamente la coordenada. Sino que, por ejemplo, pueden llegar al centro de atención de visitar un parque y toman esa como la coordenada. Sí, es bastante cierto. El comentario es que hasta los registros de GPS, que son muy precisos, pueden ser muy imprecisos porque uno dice, ok, eso es mi campamento o esta es la estación de campo. Tomo la coordenada, parece muy precisa, pero voy caminando cientos de metros alrededor y refiero todo a ese punto. Entonces, sí, es muy buen punto también. Ok. Para mostrarles un poquito. Tengo otra pregunta. ¿Qué tan confiable es, en términos de hacer modelos, usar datos porque los clientes de colecciones sabes que estarán encima? ¿Pero qué tanto los observadores de Avis, tu confianza en esos datos como para influir al modelo o es mejor a veces en la auditoría? Yo no confío en nada. Ok. Punto. Bueno, confío en las ecuacioncitas de Jorge. Si es que no hizo error en derivarlas. Yo no confío en los datos de especímenes y yo no confío en los datos de observación. La única diferencia es que hay manera de revisar el registro extraño con base en especímen. Y no hay manera de revisar un registro de observación. Ahora, ¿qué tanto son mejores o peores? Hay que balancear, obviamente el especímen fue revisado por especialista en algún punto, pero hay que reconocer que hay una ventaja en números, en las observaciones. Entonces, yo creo que la mejor idea es no confiar en nada. Desconfiar en todo, revisar todo y usar todo, solo lo que pasa en esos filtros. Yo quería hablar mucho en algo que me di cuenta realizando en México de la base de datos de pedagogía, el doctor Oscar. Y como parte del trabajo fue utilizar las diferencias que tuvieran fecha de colecta y separarlas con una fecha de colecta, me di cuenta que las fechas de las que más había colecta de especímenes fue a partir de 1900. Entonces, desde 1900 a 1900, me parece que un ejemplo más o menos probable es que yo podría llegar a tener unos 200 diferencias de colecta. Y si luego lo comparado con las diferencias de la actualidad, eran con las 60, 50, 50 de colecta. Nada más para mencionarle, ¿cómo antiguamente se conectaban más? No había tanta tecnología. Entonces, ¿habrían diferentes diferencias de las operaciones y actualmente se ha perdido mucho lo que son las condiciones de hacer el mental en el campo? Sí. Entonces, el comentario es que la fuerza de colecta fue mayor, pues en México, en la primera mitad del siglo XX, varía de región a región. Por ejemplo, en África es más mitad del siglo XX, 60, 70. Y es bastante cierto eso, y eso luego, luego mete cosas en cómo hacemos los modelajes. Vamos a usar datos de especímenes y los vamos a analizar con los datos de WorldClim, como hace todo mundo. Pues, técnicamente, los datos de WorldClim resumen el clima de 1950 a 2000. Ángela nos va a dar una plática de cómo hacer capas climáticas personalizadas. ¿Sí? Es más trabajo. Y yo sé que mucho de lo que vamos diciendo en este curso es más trabajo antes que oprimes el botón y sale el modelo. Pero sí, así es, Carolina. Estaba pensando un poco que esa imprecisión en la comunidad de datos limita, como la resolución en la que uno puede trabajar realmente. Entonces, no sé si has pensado en una médica o has trabajado eso para saber hasta qué escala. La pregunta es si la incertidumbre, la imprecisión de los datos no impone una resolución mínima en que se puede desarrollar modelos. Entonces, sí, el fin de hoy vamos a hablar exactamente de eso. Es muy buen punto. Bueno, vamos a seguir para no atrasarnos. VertNet es otra fuente de datos. Tiene fuertes ventajas sobre GBIF. Porque donde GBIF no ha invertido en adecuación para uso, VertNet, eso fue básicamente su razón de existir. Empezó con apoyos preliminares para datos de aves. Eso es un proyecto en que, pues yo estuve de investigador principal. Jorge estaba motivando desde México como líder de Conavio y otros. Empezó así con cosas preliminares con aves. Luego entra mamíferos y eso crea la red manis. Entran reptiles anfibios, eso crea HerpNet. Entran peces, FishNet y FishNet 2. Y ahora, recientemente, en el 2004, entró aves más fuertemente, Ornes. Básicamente, cada una de esas redes movilizó 30 a 40 instituciones, colecciones científicas, a compartir sus datos. Por ejemplo, para aves, eran todas las instituciones en el país que tenían colecciones significativas, menos tres. Y de esas tres, dos ya han entrado desde entonces. Entonces, efectivamente, Ornes ya incluye todas las instituciones en Estados Unidos, menos una. Y con que esos apoyos que venían de nuestra Fundación Nacional de Ciencias iban, pues, terminando, porque no pueden durar más que cinco años, lo que hicimos era de juntar las cuatro redes en lo que se llama VertNet. Ahora, VertNet está innovando en cosas de tecnología. No voy a entrar en esto, pero efectivamente, en vez de tener una búsqueda distribuida, en que tú mandas una petición de datos y va a cada institución, más bien lo que pasa es que una copia de los datos de todos reside en el cloud. Y es muy eficaz porque una institución puede actualizar sus datos cuando quiere y tan seguido como quiere. Y el interfase del usuario es con una base de datos, no con cientos. Entonces, es una superventaja. Busqué en VertNet y creo que eran 120 algo mil puntos para Colombia. Y con una visualización de su distribución. Eso es VertNet. Otra vez, más enfoque en calidad de los datos y mucho más esfuerzo en georeferenciación. Efectivamente, para mamíferos y para reptiles anfibios, se hizo el esfuerzo de georeferenciar todos los datos de todo el mundo. Para aves, el reto era tan grande y siendo cuarto en línea, nos dijeron, hagan solo Norteamérica. Hicimos Norteamérica y algunas regiones más. Y finalmente, les recuerdo de SpeciesLink en Brasil. Tiene datos de Colombia, pero su herramienta de mapeo muestra Brasil no más. Entonces, ahí está. Pero tienen un buen de datos de Colombia y también un buen de datos de biomas compartidas con Colombia. Yo diría que esas son las tres fuentes principales que vienen de fuera para esta región. Ciertamente no son las únicas. Y realmente la fuente son las instituciones que proveen los datos. Si tú tienes interés fuerte en alguna especie o algún grupo en particular, sin duda, lo que debes de hacer, además de ver los datos en línea, es ver los datos en los museos. Bueno, ahora vamos a hablar de calidad de los datos. Y les recuerdo de un punto. Muchas de estas transparencias robé de Enrique, de una presentación que dejó en mi computadora hace unos meses. Pero ustedes vieron en imágenes que él les mostró, que yo hice hace como 14 años o 15 años. Esto es el noroeste de México. Y solamente, ni me acuerdo cuál taxon es esto, tal vez es pájaros. Pero estos son los caminos. Y pueden ver que la gran mayoría de los puntos de colecta están por los caminos. Pero ese sesgo y distribución no pareja en espacio geográfico puede ser, esto es fabricado, pero puede ser un muestreo muy decente en espacio ambiental. Por ejemplo, este camino que sube de la costa a las montañas, cruza desde los biomas de tierra baja, tropical, caliente, hasta cosas montanas, hasta el interior que es desierto. Entonces, realmente, aunque esto es un sesgo horrible en espacio geográfico, no está tan mal en espacio ambiental. Aunque presencias son presencias, tenemos todo tipo de problema. Esta es mi búsqueda favorita. Es una mariposa en Europa. No importa la especie. Pero, ¿qué vemos? Que Polonia hizo su trabajo bien. Que los franceses son perezosos. Agarraron algún atlas y ¡pum! 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 Entonces, siempre pueden buscar este estilo de síntomas. Podemos buscar puntos.